¡Que no viva diiii! Bienvenidos una vez más a Livio Camacho de TheKey, bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a una nueva video reseña, si, la verdad, no sabía que subí y entonces subo reseña Siempre tengo un montón de libros pendientes, pero bueno, me sale mejor a veces hacer reseña a los libros que he leído últimamente Así que, toca reseña de hoy de Erick Matista de Brandon Sanderson Bueno, esta fue creo que mi primera lectura del mes de Julio y me encantó, como todo de Sanderson Y seguramente va camino a las mejores lecturas del año, posiblemente, así que ya veremos Pero bueno, ¿Qué decir de esta historia? A ver, estamos, ¿sabes? Esto no está dentro de Cosmere, pero es casi como si estuviera dentro de Cosmere Sanderson, dentro de Cosmere, tiene un lugar donde hacen magia con arena, aquí hacen magia con tiza Eh, parece que ciertos niños, eh, cuando son chicos, pasan por una ceremonia religiosa Y si son escogidos, pueden ser ritmatistas, eso que quiere decir que pueden hacer magia con tiza O sea, y pueden tener combates con tiza, o sea Hay ciertas líneas que si son ritmatistas te pueden proteger O puedes crear criaturas con tiza llamadas tizoides, para que te defiendan Pero bueno, también hay como líneas que puedes hacer y te van a defender los ataques enemigos, o sea A ver, supuestamente las tizoides no te pueden atacar, pero existen unas criaturas llamadas tizoides salvajes Que esos creo que si pueden atacar a las personas El tema es que nuestro protagonista no es un ritmatista O sea, no, no pudo hacer el examen y no pudo ser ritmatista Pero le encanta el mundo de los ritmatistas Eh, su padre fabricaba tizas Las tizas para que usaban los ritmatistas Así que, él conoce todo el mundo y siempre fue apasionado por el mundo de los ritmatistas Eh, y asiste a una escuela que está dividida entre gente normal y gente ritmatista Y él cada tanto se escapa a veces de sus clases para ver las clases de ritmatistas Cosa que me apasiona Eh, el tema es que de repente son secuestrados niños, empiezan a secuestrar a los niños Que no se sabe si están vivos o no Eh, y son vivos que son ritmatistas Y que son buenos ritmatistas, aparentemente Eh, entonces Nuestro Protagonista se va a unir a uno de los profesores Que está estudiando el caso Y a ver si puede ayudar entre los dos Porque ese chico sea tanto de ritmatista Que quizás puede ayudar Al no ser ritmatista no va Está, no va a estar en peligro Eh, y bueno Entonces vamos descubriendo a ver Quién está detrás de estos secuestros Que sé yo Eh, y ya, qué decir La verdad que nuevamente el mundo que creó Sanderson Con estos dibujos hechos de justicia es genial El protagonista me encanta Los personajes secundarios también, o sea A ver si me acuerdo cómo se llama el protagonista Yo a ver si se llama el protagonista Eh, ya veo a Joel y sus amigos Eh, están geniales Eh, qué puedo decir Es Sanderson, todo lo que escribe Sanderson Para mí es casi perfección pura Bueno, hay algunos dibujos que no me han gustado tanto de él Pero en general este niño me ha encantado O sea, para no ser parte de Cosmere Que tranquilamente podría ser parte de Cosmere Ha estado genial Eh, y sí Deja la puerta abierta para una continuación Pero bueno, sabemos Sanderson Que son estos libros que De momento no tienen continuación Y ninguno de los proyectos secretos por ahora Parece que tiene que ver con algunas chicas Están las olvidadas Pero obviamente Estoy deseando que algún momento vuelva Sanderson a este mundo Porque es increíble Eh Pero si sos fan de Sanderson O de la fantasía Tienen que leer a Sanderson Si no lo han leído Pueden comenzar con este Que no está conectado No está conectado con el Cosmere Pero Está muy bueno Pienso que es un muy buen libro Para empezar a leer a Sanderson Si no lo han leído Eh Y aparte Tiene 420 440 páginas Eh No es tan gordo Como otros libros de Sanderson Como el archivo De los tormentos Que tiene como mi página Pero bueno Me parece una buena forma De comenzar a leer Sanderson Y así ver como es su pluma Eh El sistema de magia También está genial Siempre el sistema de magia De Sanderson Son espectaculares Este no es la excepción Y la verdad Te enganche con historias Me gusta esto Esas historias Que tienen algo así De policial Porque yo empecé Leyendo policiales Todo Todas historias Que tienen ahí Un elemento así Medio policial Me encanta Eh Y hay unos giros De tramas Que no te ves venir Y También Es Sanderson Que puedo decir 5 o 5 estrellas Si no han leído a Sanderson Realmente no sé que están haciendo Léanlo por favor Bueno Es así De todo por el video de hoy Espero que os haya gustado No olviden dejar un like Comentarios Suscribirse Y nos vemos en un próximo video Bye